Inicia Sueño de Amor Este próximo lunes 22 de febrero de 2016 a las 8.30 de la noche por el canal de las estrellas y todo el elenco estuvo presente en conferencia de prensa donde los cuestionaron sobre la historia y todos, todos recalcaron que es una historia 100% original, que arriesgaron hacerla así, ya que muchos se la llevan tranquila haciendo remakes, cosa que es válida, pero es algo que ya tiene seguro y aquí con algo nuevo y diferente a veces pierde más uno, por eso es que muchos productores no arriesgan a hacer cosas originales. En cuanto a los actores dicen llevarse bien y están sorprendidos por el auge y gran impulso que le da Juan Osorio a sus producciones, ya que les da mucha publicidad desde antes de que salga al aire. Betty Monroe y Christian de la Fuente dicen sentirse muy arropados por la producción y de verdad muy sorprendidos, ya que otros productores no tienen tanta audiencia y polémica antes de que salga su producto, y aquí con Juan ya hasta hablan bien y mal de la telenovela y ve, ni siquiera se ha estrenado. Osorio dice que más allá de las críticas buenas y malas, yo busco dejar un mensaje positivo en mi novela, ya que abarcamos muchos temas sociales que deben ser contemplados por las personas, que muchas veces por estar sanos o no tener una discapacidad, hacemos oídos sordos a los problemas de los demás y creo que tratado desde el punto de vista cómico les va a gustar mucho. Espero nos sigan de lunes a viernes a las 8.30 de la noche por el canal de las estrellas, prometemos no defraudarlos, dime ¿Crees que si sea una historia 100% original o crees que sea un remake de un drama coreano? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video y te invito a que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las novelas que subo diariamente. Hasta luego. Gracias. Gracias.